Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Aquí había subido la marea y consumía paella! ¡Y tú! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona, entre el faro! Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maellera y abierto la mente paella. ¡Ándame! ¡Ándame! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Y tú! ¡Hay que hacer lo que sepa ahora con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llama! ¡Llama! ¡Gracias!